Casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección. Pero yo he visto cómo funciona el tiempo en el Ubiverso. Siéntate, porque te contaré una historia como la que nunca has escuchado. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video del Ubiverso. Ahora sí, sudor, armaduras, guerreros implacables y las batallas más feroces. Estamos en el mundo de For Honor. Si alguna vez te preguntaste quién ganaría en un duelo entre un samurái o un vikingo, o un caballero contra un shinobi, ya puedes despejarte las dudas en For Honor. ¿Cómo? Gracias a que un cataclismo destruyó el mundo, facciones de guerreros tan diferentes como letales se enfrentan en una épica batalla por la supervivencia. Escoge entre ser un bravo caballero, un brutal vikingo, un mortífero samurái, o un feroz Wu-Lin. Tendrás que echar mano de todo tu valor y destreza para asegurar la supervivencia de tu pueblo y acabar con los planes de... Apollyon, el despiadado y sanguinario líder de las legiones de Blackstone. Para lograrlo, cada facción cuenta con diferentes tipos de guerreros, cada uno con distintas habilidades mortales. Veamos las distintas clases de héroes. Empezamos con los de vanguardia. Son los más completos en todos los aspectos. Son buenos en todo, pero no son excelentes en nada. Son héroes formidables para comenzar, ya que están balanceados. Sin embargo, esto no significa que no estén adaptados para un juego avanzado. Algunos de los mejores jugadores juegan con los héroes de vanguardia. Escoge entre los nobles guardianes, los gigantes invasores, los temibles Kensei y los leales Tiandi. Los asesinos son los mejores duelistas de todos. Son más rápidos que los otros héroes y sus ataques causan gran daño, pero están limitados a la defensiva. A diferencia de los otros tipos, los asesinos no mantienen sus bloqueos, así que deben moverse rápido. Su nivel de salud es el más bajo de todos los héroes. Muévete como el viento para evitar ser lastimado. Los pesados son los héroes más resistentes. Tienen una buena defensa y muchos puntos de vida. Sus ataques son lentos, pero cuando asestan un golpe, lo hacen muy duro. Escoge entre Luzcarle, El Shugoki, El Conquistador, Black Pryor, Jiang Jun, Sakura y Hulda. Dada sus características, los pesados son muy buenas selecciones para el modo dominio, donde destacan su capacidad para despedazar soldados en la línea de fuego, defender una zona controlada y jugar un papel de soporte en grupos de pelea. Los híbridos son una combinación de dos tipos diferentes. Puedes elegir entre el justiciero, Nobushi y la Valkyria. Dado que cada una es una combinación distinta, comparten menos características entre ellos que los héroes de los otros tipos. Sin embargo, todos cargan armas de largo alcance y son buenos al mantener una zona. Mantén a tus enemigos lejos. El justiciero combina las características de un pesado y un héroe de vanguardia. Es fuerte y extremadamente efectivo en el contraataque. Esquivar exitosamente con el justiciero pone vulnerable al oponente a diversos ataques eficientes. Nobushi es la combinación de un héroe de vanguardia y un asesino. Su peligrosidad depende de su largo alcance, el mayor del juego. Su postura oculta y las prioridades de daño de algunos de sus ataques. Procura mantener su distancia mientras molesta a sus enemigos. Esta poderosa mujer posee las características de un pesado y un asesino. Su éxito depende en su habilidad de hacer ataques fuertes mientras está en guardia. Los híbridos son buenas elecciones en todos los modos de juego. Sus movimientos sorprendentes y sus tácticas los hacen difíciles de predecir. Así que, en buenas manos, pueden ser duelistas eficientes. Como has podido darte cuenta, cada facción cuenta con una variedad de guerreros de enormes habilidades. Prueba con diferentes personajes hasta descubrir cuál se acerca más a tu estilo de combate. Ya que hablamos del combate, este es una de las innovaciones del juego. Todos estábamos acostumbrados a los juegos en los que con apretar un botón podrías acabar con toda clase de enemigos. Aburrido. Los desarrolladores elevaron la mecánica del combate para poder atacar y cubrir los distintos ángulos que se producen durante un combate con armas blancas. Esto es gracias a que su director quería que el combate fuese lo más cercano a la realidad. Este juego, creo que es un intento de capturar el sistema natural de combate en la batalla. Y así que, para nosotros, desde el principio, queríamos ser 100% seguros de que siempre sabías lo que está pasando. Queríamos toda tu atención a tu enemigo y tratando de descubrir lo que están haciendo y comenzar con tu plan. Porque esa emoción, esa empatía para tu enemigo, es, creo que, la emoción de la batalla. ¿Qué pasó? Parece que ya recuperamos la señal. ¿Qué? ¿Otra vez el Ubiverso está manipulando el tiempo? ¿A dónde nos llevará esta vez? Veamos de qué ubiclásico se trata. Viajemos hasta la lejana y cálida Arabia, lugar de mil y un relatos, para recordar al príncipe de Persia las arenas del tiempo. Parece que fue ayer cuando el príncipe se encontró con la daga del tiempo, una de las cuatro reliquias de arena. ¡Cuidado con la roca, príncipe! Lo bueno es que tiene la daga del tiempo, lo que le permite regresar en el tiempo y evitar ser aplastado. Si no sabes cuáles son las otras tres reliquias, aquí te lo explico brevemente. Las Reliquias de Arena ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Tan rápido regresamos? No tuve tiempo ni de explicar dos reliquias. Oye, Ubiverso, como que has jugado mucho con el tiempo, ¿no? Ah, regresamos a For Honor. Como les estaba diciendo... Esperen, ¿quién es ese guerrero? No me digan qué es... ¡El príncipe de Persia! ¡Sí! ¿Y tiene la legendaria daga del tiempo consigo? Ya sabemos quién estaba jugando con el tiempo. ¿Qué esperas para enfrentarte a tus enemigos con el príncipe de Persia? Dejen su respuesta en los comentarios. No olviden dejar su like y comentar cuál es su héroe favorito de For Honor. Para mantenerse al tanto de todos los trailers, lanzamientos y noticias de Ubi, suscríbanse a nuestro canal, cuídense y que el mejor héroe gane, UbiGamers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!